La Voz de América presenta Más de dos años en pandemia Mientras las economías luchan por recuperarse, la ciencia sigue avanzando Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 para niños tan jóvenes como de seis meses de edad En junio de este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieron luz verde a la vacuna contra la COVID-19 para la población pediátrica De hecho, el grupo de seis meses a cinco años de edad son el grupo que más se complica el COVID-19 La urgencia definitivamente es protegerlos Hay que empezar desde el punto de vista de salud pública Cuando tenemos un grupo de población que no es vacunado, bueno, eso aumenta el riesgo de nuevas variantes Una carrera en el tiempo, mientras se produce una nueva advertencia Las nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 no está ni cerca de terminar En V360 analizamos el estatus de la pandemia, el avance de la vacunación y cómo trabajan las instituciones para proteger a los menores de cinco años Hola a todos, bienvenidos a V360 Les saluda desde Washington, Nathalie Salas Guaitero Bueno, se cumple esta semana un mes desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés autorizaron el uso de vacunas contra la COVID-19 para niños de entre seis meses a cinco años Y a pesar de que un gran número de infantes ya recibió la primera dosis del inoculo médicos aseguran que hay todavía mucho camino por recorrer Entre tanto, las autoridades de salud hacen sonar las alarmas por un nuevo aumento de casos aquí en Estados Unidos Más de 600 mil niños de entre seis meses a cinco años ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Esto representa el 3% de la población objetiva en las primeras tres semanas desde la aprobación de la vacuna Estados Unidos es ahora el primer país en el mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 para niños tan jóvenes como de seis meses de edad Hasta el momento, los estados que han logrado inmunizar a la mayor cantidad posible de su población infantil menor de cinco años son el Distrito de Columbia, Vermont, Massachusetts, Minnesota, Maryland y California Pero desde mucho antes de la aprobación de las vacunas hecho ocurrido inicialmente por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos FDA el 15 de junio pasado y posteriormente por los CDC el 18 de junio las opiniones acerca de la misma eran contradictorias Muchos padres ya estaban listos y prácticamente estaban esperando la aprobación de la FDA Muchos padres sí necesitan esa conversación con los pediatras y para eso estamos Y es que tras dos años de pandemia muchas familias esperan recuperar algo de normalidad especialmente aquellas con niños pequeños que padecen enfermedades de base Él ha tenido tres cirugías a corazón abierto en sus primeros cinco meses y al ser inmunocomprometido esta es una gran oportunidad de ser en los primeros en vacunarse Pero mientras que para algunos crece la expectativa, para otros crece la incertidumbre Mis hijos tienen todas las vacunas que han estado requeridas de acuerdo a su edad Pero con esta vacuna en particular, como es tan nueva y entiendo que es con un nuevo sistema, con una nueva... Es diferente a las vacunas anteriores, entonces queremos ver Si bien los organismos de salud han dado gran cantidad de información algunos padres se sienten preocupados ante eventuales efectos secundarios Es una vacuna que a pesar de que ha sido, bueno fue desarrollada especialmente dirigida al COVID Recientemente es una tecnología que ha estado disponible por hace muchos años Millones de personas han sido vacunadas y bueno, los efectos adversos especialmente en niños ha sido mínima Pero ¿cuáles son estos efectos secundarios de los que tanto se habla? Fiebre, malestar, dolores musculares, enrojecimiento y dolor por el pinchazo Pero también hay una buena noticia Y es que al ser la dosis pediátrica una fracción de la dosis para adultos Estos síntomas serían mínimos, de acuerdo con los expertos Ahora, ¿cuáles fueron las vacunas aprobadas y con qué frecuencia se aplican? Se tratan de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna Que utilizan la tecnología ARN mensajero, al igual que las vacunas para adultos La vacuna de Pfizer-BioNTech se aplica en tres dosis a lo largo de 11 semanas Siendo la segunda dosis tres semanas después de la primera Entretanto, la vacuna de Moderna contempla dos dosis que se colocan con un mes de diferencia Ambas demostraron ser efectivas para evitar hospitalizaciones Y ser resistentes a las últimas subvariantes dominantes en Estados Unidos Y es que precisamente ante un nuevo aumento de casos de COVID-19 en el país El llamado de la comunidad médica es unánime De hecho, el grupo de seis meses a cinco años de edad Son el grupo que más se complica el COVID-19 Por eso tienen más problemas en hospitales y también en cuidados intensivos La urgencia definitivamente es protegerlos Hay que empezar desde el punto de vista de salud pública Cuando tenemos un grupo de población que no es vacunado Bueno, eso aumenta el riesgo de nuevas variantes La pandemia de COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional Así lo calificó la Organización Mundial de la Salud Las nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 no está ni cerca de terminar Pero más allá del aumento de casos y hospitalizaciones Uno de los aspectos vinculados a la pandemia que preocupa a los pediatras Son las secuelas que la COVID-19 pudiera causar en los niños menores de cinco años Los problemas a largo plazo por la infección por el COVID es algo que todavía estamos investigando La Organización Mundial de la Salud estima que 10 a 20% de quienes han tenido COVID-19 Pueden manifestar secuelas de la enfermedad conocidas como post-COVID o COVID prolongado Una situación que también se manifiesta en niños pequeños Y que pudiera acarrear serias consecuencias a futuro Por lo que la vacuna sigue siendo, según la comunidad científica La mejor herramienta que existe para combatir la enfermedad Belén Mora, Voce América, Washington Tiempo de nuestra primera pausa Ya volvemos con mucho más, no se vayan Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo Que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin Y otra comienza a construirse paso a paso Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América Venezuela 360 Cada semana por La Voz de América ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día Desde la capital de Estados Unidos Y donde se producen las noticias que más te impactan El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo La Voz de América te conecta con el mundo al día Los hechos más allá de la noticia Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con el mundo al día La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país En su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo Historias que empoderan las voces latinoamericanas De política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Estás viendo V360 de La Voz de América Y una de las informaciones que ha capturado la atención durante esta semana Ha sido la intensa ola de calor que azota gran parte del planeta Aquí en Estados Unidos, las temperaturas registraron alzas históricas en estados como Texas California, Arkansas y Oklahoma En Europa, países como el Reino Unido y España han emitido alertas para advertir a sus habitantes Y justamente la comunidad hispana que habita en el viejo continente es de las más afectadas Estamos con Julia Riera Julia, ¿qué está pasando allá? Sí, Natalí, efectivamente Europa está sumida en una ola de calor que ha provocado que los termómetros Los batan temperaturas récords Tan solo en la península ibérica que comprende España y Portugal Se estima que alrededor de 2.000 personas habían fallecido a causa de esta ola de calor Por otro lado, aquí en España el calor extremo ha provocado que haya diferentes incendios alrededor del territorio Por lo que miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares sin saber si podrán volver Y como bien decías, la comunidad latinoamericana aquí en España es una de las más afectadas por esta ola de calor Ya que gran parte de sus integrantes trabajan en actividades manuales o al aire libre Como por ejemplo en el sector de la construcción o la limpieza Y por lo tanto tienen que estar muchas horas bajo el sol y soportando el calor Julia, ¿ya ha anunciado el gobierno alguna estrategia para poder contrarrestar los efectos del calor en este grupo de trabajadores? Natalia, hace unos días conocimos un caso que conmocionó a la sociedad española Y es que un trabajador de la limpieza de la Comunidad de Madrid falleció a causa de un golpe de calor A causa de este caso y de muchas otras muertes que se han originado a raíz del calor extremo Varios grupos han pedido al gobierno español que regularice los trabajos cuando hay estas temperaturas extremas Por otro lado, el gobierno también está trabajando en gestionar los recursos hídricos Ya que en esta época del año también suele haber diferentes sequías a lo largo de todo el territorio Gracias a Julia Herrera desde España Bueno, pasamos ahora a materia económica Y es que la disrupción en las cadenas de suministro Ha llevado a que las industrias de Estados Unidos miren hacia Latinoamérica Especialmente hacia México Para seguir operando y reemplazar parte de los componentes que venían importando desde China Estudios recientes confirman los planes de varias empresas de trasladar sus fábricas desde China a Estados Unidos o países cercanos Y para hacerlo cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo La posibilidad de que parte de la manufactura instalada en China se traslade a Latinoamérica es real Según la firma consultora Kirny, algunos componentes que las empresas venían importando desde el gigante asiático Ahora se los piden a México y a fabricantes locales Con demanda para que coticen piezas para compañías extranjeras Que ha crecido 25x, ellos están acostumbrados a recibir dos o tres solicitudes por mes O reciben 50 La tendencia de empresas estadounidenses de traer de vuelta sus plantas de producción O instalarlas en un país cercano Influenciaría al 33% de los presidentes de las compañías a relocalizar sus fábricas El 48% dijo que posiblemente se sentiría influenciado Y el 19% dijo que no De acuerdo con el estudio de la firma Kirny En la región, México es el país más atractivo para relocalizar parte de la manufactura de China Porque ya tiene una industria fuerte e integrada con Estados Unidos Eso lo que genera es mucho más velocidad para mover la producción de un país a otro En este caso de Asia a México Porque no necesitas poner una inversión completamente desde cero para una planta de manufactura Sino que más bien aprovechas parte de la capacidad que ya está instalada en el país La firma de tecnología ABV entrevistó a 1610 ejecutivos El 37% de los entrevistados planea devolver la producción a Estados Unidos Y el 33% prefiere ubicarla en un país cercano Desde Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo Ya ha desembolsado 4 mil millones de dólares para traer de vuelta a la región La manufactura que por costos no pueda retornar a territorio estadounidense Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea Que está invertida en la China Y quieren mudar su fábrica a México O a cualquier país de Latinoamérica, el Caribe A República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil Nosotros le financiamos la mudada Y está teniendo mucho éxito Las tensiones entre Washington y Beijing Sumadas a la interrupción de las cadenas de suministros causadas por la pandemia Provocaron que Estados Unidos replanteara rápidamente su dependencia de la industria manufacturera de China Impulsaremos la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro Mediante la restauración de la producción o el abastecimiento de materiales de otros países en sectores sensibles De modo que no dependamos de ningún proveedor Fuera de las tensiones geopolíticas Las industrias han tomado en cuenta los siguientes aspectos para relocalizar sus plantas de producción Costos laborales Disponibilidad de trabajadores Plazos de entrega Costos logísticos Y reducción de huella de carbono El presidente del BID considera que la región tiene una oportunidad única debido a una confluencia de factores Esta confluencia Estas estrellas alineadas En el tema de los cierres de manufactura en la China En el tema de la guerra rusa en Ucrania Y su efecto a lo que es la energía y la comida Y ahora La fortaleza del dólar Es una oportunidad Única para América Latina y el Caribe Que no vamos a ver nuevamente en nuestras vidas Y si no lo aprovechamos Y si no lo incentivamos más Y si no lo financiamos Como estamos haciendo ahora aquí en el BID Sería una oportunidad perdida para Latinoamérica y el Caribe Expertos consideran que antes de dos años Se podría evaluar el impacto del reacomodo de las plantas de producción a nivel global Aunque México tiene una ventaja competitiva Por estar al lado de Estados Unidos El desplome de las monedas locales en Latinoamérica Le da una ventaja exportadora a toda la región Jaime Moreno, Voz de América Una pausa Ya venimos con más Si quieres conocer más de estas historias Conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan Y viajá con la Voz de América En el avión que un piloto argentino Puso a disposición de más de mil ucranianos Con niños, mujeres y personas con enfermedades Que escaparon de su país Que huyeron de la guerra en busca de refugio Hasta que lograron reparar sus alas rotas Venezuela 360 Cada semana por la Voz de América ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día Desde la capital de Estados Unidos Y donde se producen las noticias que más te impactan El objetivo es llegar al otro lado de la frontera Para pedir asilo La Voz de América te conecta con el mundo al día Los hechos más allá de la noticia Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con el mundo al día Actualidad Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva Análisis En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo Y va a ser una tragedia humana Debate De la obsesión La obsesión la tienen ustedes Con la información más allá de los titulares El tema energético es algo que se está analizando La inflación es un problema global 30 y 50 metros están ya las tropas Su respuesta doctor Todas las semanas por La Voz de América Seguimos en F360 En Colombia ocurre un fenómeno que tiene a muchos perplejos El dólar ha llegado a un precio histórico Que se acerca a los 5 mil pesos colombianos La situación tiene dos caras Unos se lamentan del aumento de los precios Pero otros se benefician del nuevo tipo de cambio Porque reciben más pesos por menos dólares Ahora a qué se debe este aumento Y cómo impacta el día a día Vamos a verlo Mientras la subida del dólar Impulsa algunos presupuestos familiares También reduce el poder adquisitivo de ciertos bolsillos Sentimos que compramos como más cositas Que nos alcanza para más Pero cuando vamos a la basta a comprar Los productos están en aumento Dos percepciones de una misma realidad Las más beneficiadas son las personas que en Venezuela Reciben dólares en remesa Y cuando cruzan la frontera Reciben en Cúcuta una gran cantidad de pesos al cambio Si bien ahora es motivo de asombro para algunos economistas La volatilidad del dólar comenzó a apuntar el alza Desde el inicio de la campaña presidencial Del actual presidente electo Gustavo Petro Hecho que según expertos ha generado nerviosismo En mercados internacionales Una muestra es que apenas dos días después de su elección El dólar se le adelantó al peso colombiano en 72 unidades En comparación con los días anteriores a los comicios Obviamente asustan los mercados Inversionistas no quieren venir Otras variables en esta ocasión Son los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania Que han provocado un aumento de los precios de la energía y los alimentos Algo que sienten de primera mano Los ciudadanos que viven en zonas de frontera del lado venezolano Porque si sube el dólar y suben todos los alimentos Y suben todos los precios Sube el transporte pues todo queda al mismo precio El aumento del dólar ya comienza a repercutir en la economía No solo de Colombia Sino de un pequeño territorio al lado del puente El estado Táchira Donde se calcula que el 94% de las transacciones comerciales Se hacen en pesos colombianos Y los precios en la mayoría de los establecimientos Son fijados en esta moneda Y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación El gobierno electo por su parte Ya mandó a los colombianos a poner sus barbas en remojo A quienes hoy están comprando dólares en Colombia Con el mayor respeto tengo que anunciar Que cuando los pongan de nuevo a la venta Valdrán menos en ese momento Ojo, no pierdan sus dineros Y si bien la pérdida del valor del peso No luce alentadora en los mercados financieros Los habitantes de Cúcuta se muestran optimistas Ante la posibilidad de reabrir la frontera colombo-venezolana Pues consideran que beneficiaría directamente el comercio de la región Sobre todo por la dolarización de facto que existe en Venezuela Estamos ahorita viendo más el dólar Ya el bolívar en Venezuela no vale nada Y las casas de cambio no escapan al impacto que representa esta alza Si bien algunos sectores se pueden ver beneficiados Con la fluctuación cambiaria Las compras nerviosas se apoderan de ciudadanos colombianos y venezolanos Que en un ánimo de proteger el valor del dinero local Han causado escasez de divisas Para nosotros nos es muy difícil atender la demanda que se puede generar Que reciben dinero en el extranjero O sea que trabajan y les pagan en dólares Están ganando muy buenos salarios Y las expectativas aumentan ante la posibilidad de que el dólar No baje de los cuatro mil pesos colombianos Durante el resto de este año 2022 Por lo menos es lo que los pronósticos estiman Jair Díaz, Voz de América Bogotá, Colombia Otro tema Violación de la privacidad y control de las actividades de los ciudadanos Por parte del gobierno Sobre todo las relacionadas a las protestas Son al parecer prácticas comunes en Venezuela Esto según un reciente informe De acuerdo con los expertos Las interceptaciones de llamadas telefónicas y bloqueos de páginas web Son las formas más comunes empleadas por agentes gubernamentales Transcurría el segundo trimestre del año 2007 en Venezuela Con Hugo Chávez en la presidencia Organizadas a través de llamadas y mensajes telefónicos Comenzó una serie de protestas estudiantiles En rechazo al cierre del canal Radio Caracas Televisión Desde ese momento los organizadores se dieron cuenta De que algo extraño estaba pasando Cuando apenas al llegar al lugar escogido para la concentración Organismos de seguridad del Estado Ya se encontraban aguardándolos De hecho yo tengo anécdotas De cuando yo estaba en el movimiento estudiantil De como Planificación de protestas Que se compartían por medios De comunicación O sea por teléfono, por llamada A veces le llegaba A los cuerpos de policía En ese momento era la policía metropolitana Y si mandábamos información falsa Por llamadas de teléfono Por mensajes de texto La policía En los tiempos de reacción eran mucho mayores Y a veces la policía nos estaba esperando En el sitio donde la protesta no era 15 años después Andrés Aspurwa El que fuera uno de los estudiantes Que participó en las protestas Y que notó como eran Siempre seguidos por la policía En sus actividades Es especialista en seguridad digital Asevera que todas sus sospechas del pasado Se comprueban con el reciente informe De la compañía española telefónica Que revela que un 20% De su data de usuarios En Venezuela Operados a través de su filial Movistar Fueron o han sido intervenidos Han habido muchos casos Donde periodistas O políticos Han tenido sus llamadas Publicadas en medios De televisión del Estado Pero Es primera vez que tenemos evidencia De que esto está ocurriendo Y lo impresionante Es que ocurre una escala Que no nos imaginábamos Políticos opositores Aseguran haber sido víctimas De la misma práctica Esta es una violación Al ejercicio libre Que tienen los dirigentes sociales Sindicales Políticos Y civiles de Venezuela Estamos controlados Vigilados Y espiados Por un Estado totalitario Para manipular las conciencias Para meternos a nosotros Una serie de ideologías Desde el punto de vista legal En Venezuela No se puede intervenir Una línea telefónica Sin la autorización Del Ministerio Público Y de un juez Ese es el procedimiento legal Esas autorizaciones Se darían En teoría Por 30 días Y se podrían prorrogar Por otros 30 días más Pero necesitan El requisito De una apertura De una investigación penal Entonces es poco creíble Que el 20% De los clientes De Movistar Tengan Investigaciones penales En curso Por su parte El gobierno venezolano Justifica sus acciones Argumentando ejemplos Extranjeros Un país como Alemania Ya aplicó Regulaciones a eso Porque el que tú Tengas un poder Y una capacidad Para comunicarte Con la población No te da A ti las facultades Para decir Lo que a ti Se te parezca En 2020 El tema Fue centro de discusión En la Asamblea Nacional Y parlamentarios Oficialistas Admitieron Las interceptaciones Telefónicas Y bloqueos De portales Informativos En Venezuela El argumento Para justificarlo Indicaron Que muchas De las personas Intervenidas Han sido voceros De la política De sanciones En contra del país Álvaro Algarra Voceamérica Caracas, Venezuela Pausa Regresamos Con mucho más En breve Si quieres conocer Más de estas historias Conéctate En Boa Plus Con Alas que ayudan Y viajá Con la voz de América En el avión Que un piloto argentino Puso a disposición De más de mil ucranianos Con niños Mujeres Y personas Con enfermedades Que escaparon De su país Que huyeron De la guerra En busca de refugio Hasta que lograron Reparar Sus alas rotas Venezuela 360 Cada semana Por la voz de América ¿Qué tal? Desde Washington Comienzan las noticias En el mundo al día Día a día Desde la capital De Estados Unidos Y donde se producen Las noticias Que más te impactan El objetivo Es llegar al otro lado De la frontera Para pedir asilo La voz de América Te conecta Con el mundo al día Los hechos Más allá De la noticia Para que tomes decisiones Bien informadas En el lenguaje Es un problema global 30 y 50 metros Están ya las tropas Su respuesta doctor Todas las semanas Por la voz de América Y en esta última parte Les cuento que fuimos A Tijuana Para conocer el secreto De uno de los platillos Más emblemáticos De la gastronomía mexicana Y que se ha convertido En un producto Casi obligado Para propios Y extranjeros Les cuento De qué se trata Mejor se los muestro No, pues el secreto Pues está en la forma De preparar la carne La salsa La salsa más bien Es el secreto De la Del sabor del taco ¿Cuál es el secreto De la dulcilla? Es la masa Es la masa Es maíz Y pues que tiene Bien amasado Gracias ¿Y cómo comenzó Tuvo esta idea De hacer Un negocio de tacos? Ah, porque la gente La misma gente Te lo pide La demanda Tacos buenos Buen servicio Calidad Y es lo que nos hace Fuertes aquí en Tijuana Yo crecí comiendo Comida mexicana Porque soy mexicana Pero siempre me gustó Mucho porque incluyo Muchos de los detalles Que a mí usualmente No me gustan Y cuando los pones juntos Saben bien ricos Y para una persona Que no conozca Los tacos ¿Qué es lo que tú Le dirías Que es un taco? Así como yo Como vine a un extranjero Por primera vez Le digo ¿Saben qué? Es su primera vez Le digo Vengan y beben El taco asada Y el de adobada Y de ahí Vamos a la caco Uno de tripita Uno de suadero Y uno de lengüita Ese no puede faltar Lo que todos conocen De México Son los tacos Pero también Depende de cómo Lo cocina la persona Tiene mucho corazón Y el taco que pida Se va a hacer rico Si pide un taco De cabeza Suadero Tripa Estaba ser rico Bueno de esta manera Llegamos al final De B360 Gracias por su preferencia Les hablo Nataliza Las Guayter Y será Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!